En su primera noche en Freddy Fazbear's Pizza, Mike llegó un poco temprano, nervioso por lo que le esperaba. Poco después de su llegada, el teléfono en la pequeña oficina junto a la sala principal comenzó a sonar. Lo recogió y escuchó la voz del llamado Phone Guy, un veterano empleado que le explicó su tarea. Phone Guy le advirtió que los animatrónicos Freddy Fazbear, Bonnie the Bonnie, Chica the Chicken y Foxy the Pirate solían moverse durante la noche debido a problemas técnicos en sus sistemas. Mike, incrédulo, escuchó atentamente mientras Phone Guy le decía que los robots eran inofensivos, pero que si lo veían, podrían confundirlo con un endoesqueleto sin traje y tratar de meterlo en uno de los trajes de repuesto, que estaban llenos de cables afilados. El resultado sería fatal. La noche comenzó tranquila y Mike pasó las primeras horas revisando las cámaras de seguridad y asegurándose de que todo estuviera en orden. Los animatrónicos permanecían en sus respectivos lugares en el escenario, pero su mirada fija y sonrisas perpetuas lo ponían incómodo. Cuando se fijó bien parecía que el animatrónico Bonnie the Bonnie estaba mirando la cámara, pero justo hubo una interferencia y no alcanzó a ver. Supuso que era su imaginación. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Mike notó que los animatrónicos se movían gradualmente. Bonnie the Bonnie se desplazaba de una habitación a otra. Chica de Chicken parecía mirar fijamente a la cámara en la que Mike estaba observando. Mike se estaba poniendo nervioso y empezó a tener escalofríos que le recorrían todo el cuerpo. Su corazón comenzó a latir con fuerza y estaba muy asustado. Mike cerró las puertas de la oficina y miró por la ventana de seguridad. Bonnie the Bonnie se movía de habitación en habitación, estando cada vez más cerca de él, mirándolo con ojos brillantes y parpadeantes. Sudando y temblando, Mike intentó recordar las palabras de Phone Guy. No debía cerrar las puertas durante mucho tiempo, ya que el edificio tenía una cantidad limitada de energía. A medida que avanzaba la noche, Mike tuvo que hacer malabarismos con las puertas y las cámaras para evitar que los animatrónicos se acercaran. Cada vez que revisaba una cámara, temía encontrarse con una sonrisa siniestra en la oscuridad. Finalmente, las primeras luces del amanecer aparecieron en el horizonte y Mike suspiró aliviado. Sobrevivió a su primera noche en Freddy Fazbear's Pizza, pero la experiencia fue más aterradora de lo que jamás habría imaginado. El misterio detrás de la pizzería y la verdadera razón por la actividad nocturna de los animatrónicos seguiría persiguiendo a Mike. Sin embargo, estaba dispuesto a enfrentar sus temores y continuar trabajando en la pizzería en busca de una vida mejor, sabiendo que las noches en Freddy Fazbear's Pizza serían un desafío constante y llenas de peligro.